You, you think it's a game? You're listening to the sound of DJs. Lico en la casa. Woo, woo. Ellos están buscando cámaras, ellos están buscando en el efectivo. Me tratan de matir como quiera, les salgo vivo. La cotorra que tengo lo manda pa'l intensivo. La guerra no ha empezado, ya se le acaban los tiros. Afuera tengo en Panamera, par de mujeres que están esperándome. Salimos pa' la carretera, la gente no me pregunta y yo les digo que yo Qué pasa. Pasa. Súbeme la música DJ. Pasa. Bájame una botella de Grey. Pasa. Ando con los tigre de Walay. Pasa. Gendola para con la gente de krito reyore. Súbeme la música DJ. Pasa. Bájame una botella de Grey. Pasa. Ando con los tigres de Gualey, ¿qué pasa? Dándola para con la gente de Cristo, Ray White. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Para, 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 para. Dándola para. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Todo enfrente a un castro como a Ruelpo la clopeta. Entre tantos misioneros, me ha hecho una. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y lo que mueven la manteca. Todo enfrente a un castro como a Ruelpo la clopeta. Entre tantos misioneros no las dejó una. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Le doy nota a los asesinos y los que mueven la manteca. Yo de enfrento un caso como rompo la grompeta. Entre tantos misioneros no los dejó en la gama. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Milloneta, tengo los cueros y muchas papeletas. Soy alto y él anota, anota lo que mueven la manteca. Milloneta, 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 no solo le doy nota lo que mueven la manteca. Puedo enfrente un caso como amor por la clopeta Entre tantos misioneros no la dejó en la gaveta La ropa la tendí en la cancha, dormí en la plazoleta Monté tres giles y me armé con una cegueta Llegué a montar con Jens y con Jiren en el corona Se vetean de policía como trescientas pistolas Hoy tengo mujeres finas, también rabandolas Bandido for life, va de dos nunca una sola Mami tú no fuma ni enrola Siéntate en el mueble, ponga el burro y sóbate la popola Un huidero en la calle como que yo salí ahora Los tigres me la dan a terror y sin pañolas Nunca me estoy en la Benny, con la gente que controla Soy como uno Jordan 13 que nunca pasó de moda No me muevo de pedazo Milloneta tengo los cueros y muchas papeletas 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 Yo soy alquileta, no está lo que muestro DJ Maddy Tú quieres saber como que suena la 70 Tú quieres sentir bajo el de mi 70 Oye loco mío como suena la 70 Yo te paso por el agua 200 Y no te das cuenta Yo la prendo, el DJ desde que entro dice fuego Manito yo la monto desde luego Malgo con bala, pa los cueros huevos Aquí no falta eso, te lo voy a dar esos nuevos Me gusta la difícil como tú, yo me la llevo Pa las cien el coco, desde que cierre yo me muevo El 30 yo no consigo, soy un gander me la juego A su trío con tu amiga, tu pregunta si me atrevo Está fundido, 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 fundido Todos los bloques que yo freno son míos Está fundido, 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 fundido Todos los bloques con el circuito te río Y tú quieres saber como que suena la 70 Tú quieres sentir bajo el de mi 70 Oye loco mío como suena la 70 Yo te paso por el agua 200 Estoy como el Dogao del Lisein, full de papeleta azul Tú eres demasiado bruto, negro con azul El Dogao del Lisein, full de papeleta azul Tú eres demasiado bruto, negro con azul Como el Dogao del Lisein, full de papeleta azul Tú eres demasiado bruto, negro con azul Tú eres demasiado bruto, negro con azul Las filas de mujeres llegan hasta por azul Pagata Jogosuk o pungotsu Pagata Jogosuk o pungotu 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 Mi éxito te pica como un pelado cuando le echan alcohol Yo genero más dinero que la barrigol Cuando saco la manilla parezco un athole Todo el mundo corriendo como que metí en un gol Los pingüinos se mudan de la capa a mi cuello Y los que me tiran tienen la soga en el cuello No me hable de esto ni aquello, que mi cuenta sube todos los días como fake drop. Sí, como que yo subo el beat, en la lista de los millonarios no te vi. Padre manga, la reempuja, la tenemos en los motetes, el agua pega de la pared pa' que la sienta. Que la salta el music. Después no quiero que te quede, cuando te pongo que ya atrás te deje un mando en un bate, yo te quiero que nadie me aconseje, ni que quede de banda que lo deje. El tren altera a usted, todo se le cogió en los ejes, me viste. Y estoy claro que de una lo moviste, porque tú sabes que yo sé lo que de mí tú dijiste. El nombre tuyo tú lo tienes hecho, está en tu chiste. Y yo no voy de ahí ahí con pa' y pa' empaquetarte. Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Porque yo no voy de ahí a ir pa' empaquetata. Ahí va volando, ahí va volando. Ahí va volando, ahí va volando. Ella tiene 19 y la chapa la está matando. Dale don Alboruno aquí, para ahí tú la matas. O cartón de leche para que baje la resaca. Y yo lo hago donde sea. Oye como suena el helicotero rapando donde sea. En 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 el helicotero rapando donde sea. Imagino si se me sube encima. Prendeme la bocina que está muy instalado. En el barrio, en la esquina me gusta un piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. No te bajes, súbete. No te bajes, no te bajes. 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 Súbete. Súbate, súbate, súbate. Súbate, súbate. Súbate, súbate. Súbate, súbate. Súbate, súbate. Deje su loquera y muevelo de ahí porque andamos trucho y la Deja su loquera, muévalo de ahí. 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 Dale Kiko. Deja tu loquera, que yo tú lo que de pena. Por más que lo intentes, como el trucho tú no suena. El bloque yo tengo, vale más que tus cadenas. Así que bájale dos, que de lejos se ve tus temas. Ellos están sofocados con estas pegas. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tiran porque ven que no están de na' y todo el mundo quiere un ching de la pampara. Ellos están sofocados con estas pegas. Se le acabó el aceite a su lámpara. Me tiran porque ven que no están de na' y todo el mundo quiere un ching de la pampara. Deja su loquera, su loquera, su loquera, su loquera. Deja su loquera, su loquera, su loquera, su loquera. Me acabo de soltar. Tú te haces la loca, yo te lo voy a frenar. De que tú eres una perrita y te quiero robar. Desde que esté bien el party me pusiste a maquinarle y digo Eh, eh, dime qué es lo que, baja con la amiguita pa' que frenemos el 3D Yo te la voy a sacar y tú te la voy a beber Vamos a matar y le ah, vamos a matar y le Eh, eh, dime qué es lo que, baja con la amiguita pa' que frenemos el 3D Yo te la voy a sacar, eh, dime qué es lo que, baja con la amiguita pa' que frenemos el 3D Ah, ah, acabo de soltar, tú te haces la loca, yo te lo voy a frenar Ah, ah, acabo de soltar, tú te haces la loca, yo te lo voy a frenar Ah, ah, acabo de soltar, tú te haces la loca, yo te lo voy a frenar Toro, toro, perry, perry, te que te que roba Te que te que en el party, posiste, posiste, sin algo Eh, eh, dime qué es lo que, baja con la amiguita pa' que frenemos el 3D Yo te la voy a sacar, eh, sé lo que, baja con la amiguita pa' que frenemos el 3D Yo te la voy a sacar y tú te la voy a beber Vamos a matar y le ah, vamos a matar y le eh Digo ah, ah, eh, eh, digo ah, ah, eh, eh Digo áh, eh eh Digo áh, eh eh Digo